mis queridos hermanos alrededor del mundo un saludo un cordial y afectuoso saludo en el nombre de Jesús desde creciendo en la fe el canal de Dios en Youtube donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración seguimos mis hermanos con esta serie de videos el difícil camino al cielo hoy mis hermanos en este intento y deseo de que podamos comprender lo que significa esa promesa de nuestro Señor Jesucristo que tan serio nos lo tomamos y que tanto hacemos en favor de poder un día el día que nos toque hermanos ser parte de aquel reino eterno y maravilloso en la presencia de Dios después de esta vida terrenal después de esta vida de carne tenemos que recordarlo cada día y en cada en cada video en cada momento que nos reunimos aquí en Creciendo en la Fe y recordar el regalo más trascendental el regalo o el mejor y más maravilloso regalo que un ser humano puede recibir la continuidad de la vida una vida nueva que si claro hay que pasar por la muerte bueno ese fue el precio del pecado pero nuestro señor nos prometió una vida nueva ya no puede ser en carne nos prometió y dice la palabra que es allá en el reino de los cielos donde habita Dios nuestro padre creador y seremos como ángeles y justo en ese momento después de la muerte aquí la muerte de la carne nuestra alma irá a la presencia de Dios a enfrentar en un juicio ver si seremos parte de aquel reino maravilloso y eterno y dice la palabra que ese juicio en ese juicio seremos juzgados por el amor entonces la gran pregunta creo yo realmente en esa promesa de vida nueva creo yo realmente en esa promesa de vida nueva porque cuando creemos algo que sabemos que nos conviene o que puede afectarnos tomamos acciones precauciones y nos preparamos y quizás a veces hay que explicarlo con ejemplos del diario vivir porque estamos llamados a ser cegados y a no ver y a no escuchar de las cosas de Dios si usted está en un lugar y escucha en las noticias que en ese lugar donde usted está va a haber un terremoto tan fuerte que no ha habido nunca usted se queda en esa tierra o usted se muda seguramente que busque la manera de salvar la vida y continuidad la sobrevivencia la continuidad de nuestra existencia y seguro que tomaríamos acciones si usted ve que un niño se está ahogando o algún ser humano se está ahogando y puede ayudarlo usted lo va a ayudar porque está viendo que un evento está ocurriendo que requiere de su acción bueno hay un evento mis hermanos que ocurre cada uno de nuestros días y es la gran prueba en la que nos tiene Dios viviendo aquí y pidiéndonos que vivamos que vivamos de cierta manera y quizás lo más importante es que nos amemos que nos respetemos que nos ayudemos que seamos misericordiosos entre unos y otros y en ese proceso de creer verdaderamente en la vida nueva nos haría entonces reflexionar que no creemos porque si creyésemos realmente estaríamos tomando acciones y quizás muchos nos podemos preguntar pero qué clase de acciones si yo vivo mi vida como quiero y soy feliz como estoy y pues mi hermano la gran pregunta es la manera como yo vivo y la alegría y la felicidad que tengo también agrada a la manera que pide Dios que vivamos y que seamos felices porque si realmente sabemos que hay una vida nueva y que vamos a ser juzgado por el Señor en función de una lista de requisitos que dejó cumplió o no cumplió lo hizo o no lo hizo y los conocemos la humanidad lo conoce y la mayoría no lo hacemos porque el mandato principal es el amor porque Dios es amor y pide que amemos a Dios por encima de todas las cosas y hoy nos preguntamos cuántos de nosotros realmente sin hipocresía amamos a Dios por encima de todas las cosas cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos a cuántos amas tú como amas a tu hijo como te amas a ti como te cuidas a ti lo que te compras a ti lo que te regalas lo que disfrutas para que también en otros y eso nos tiene que ayudar a darnos una idea de cuán lejos estamos de esa voluntad original de la humildad y el amor a la que Jesús nos invita y nos mostró y nos demostró en sus días aquí en la tierra desde que nació porque ni siquiera posada había para que naciera vivió en una extrema pobreza pero con un amor al que estamos nosotros invitados a seguir a imitar a compartir hoy tenemos que meditar en nuestro interior y vamos a hacerlo con el propósito de comenzar al menos a darnos cuenta de que si efectivamente tenemos muchas cosas que tenemos que procurar considerar y hacer para que agrademos a Dios y agradando a Dios encontremos salvación y vida eterna pero para amar a Dios tenemos que conocerlo no podemos amar a quien no conocemos y para conocer a Jesús basta acercarnos con la oración invitarlo a nuestra vida hacerlo con frecuencia y creerlo así como tan sencillo que te pongas de acuerdo con un hermano o tomes una oración de estas que hay en YouTube en nuestro canal en Creciendo en la Fe el canal de Dios en YouTube donde te hablamos de Dios te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración promesa de Jesús de estar en medio de nosotros cuando dos o más aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo para unirnos en oración a pedirle a nuestro Padre que está en el cielo y dijo nuestro Señor Jesús que nuestro Padre nos concederá porque donde dos o más nos reunimos aquí allí está Él en medio de nosotros mis queridos hermanos cada uno de nosotros vamos a preguntarnos en este momento que de las cosas de mi diario vivir pueden estar en contra de de la ley de Dios esté desagradando a Dios me esté apartando de la salvación y podemos decir rápidamente algunas como para que vayamos pensando estamos peleados con alguien guardamos rencor hacia alguien hablamos mal de alguien criticamos mucho a las personas deseamos mal a los que nos rodean a los que conocemos nos alegramos de las caídas y los fracasos del otro hemos dejado de hacer obras de amor hemos dejado de hacer cosas buenas en favor de los hermanos hemos dado de comer al hambriento hemos calmado al que tenía sed perdonamos perdonamos al que nos ofendió sin rencor y sin condiciones y sin mala cara amando que podamos demostrarle a Dios que no va a quedar rencor ni resentimiento y que pasó y que puedo seguirte amando podemos engañar al vecino al amigo al tío al abuelo al que nos mira pero no a Cristo que todo lo ve y que ve en los secretos y que ve nuestro corazón y que sabe muy bien lo que hay en lo más íntimo de nuestros pensamientos hermano has deseado la mujer del prójimo hermana has traicionado a tu esposo porque hasta de pensamiento pecamos hemos traicionado hemos difamado hemos calumniado amamos a Dios realmente por encima de todas las cosas amo a mi hermano tenemos que preguntarnos por lo cada día la continuidad de la vida esa vida nueva es lo más importante que puede haber si es que realmente queremos seguir viviendo y existiendo y encontrarnos en el cielo porque hemos sido todos invitados y todas las generaciones gloria a Dios aleluya cuantos decimos gloria a Dios cuantos damos gracias a Dios hoy mis hermanos vamos a reflexionar aquí no se trata de juzgar y condenar se trata de invitar y de que nos iniciemos al menos en este intento en este deseo en esta curiosidad por conocer a Cristo porque Él se va a manifestar y nos va a dejar conocerlo y vamos a conocer a Cristo a través de la oración y vamos a acercarnos y Él nos va a dar la oportunidad y cosas grandes van a comenzar a pasar pero sobre todo que creamos en su promesa que comencemos a leer el evangelio de nuestro Señor a conocer su vida sus días aquí en la tierra las grandezas que hizo vamos a comenzar hermanos y vamos a hacerlo con seriedad por nuestra salvación por nuestro bien vamos a orar orar es hablar con Dios aquí en nuestro canal hermanos podemos conseguir unas oraciones que son verdaderos en cuento con nuestro Señor vamos a vivirlas vamos a compartirlas vamos a evangelizar llevando a la oración y a través de la oración reunirnos con el Señor vamos a prepararnos para comenzar a trabajar en las cosas que verdaderamente escriben trascendencia como es ganarse una vida nueva eterna en la presencia de Dios y para poder alcanzarla es largo el camino pero no es difícil Dios es misericordioso y solo nos pide arrepentir nuestro corazón para entonces alcanzar su perdón y a través de la oración constante sin desmayar como dice la palabra orar sin desanimarse orar incesantemente para que a través de la oración unidos a Cristo entonces encontremos su gracia y sus dones maravillosos y todos esos regalos que Él puede darnos cambiarnos transformarnos liberarnos ayudarnos a ver y escuchar donde no podemos por nosotros mismos pero donde Dios si lo puede hacer por nosotros bendito sea tu nombre Dios eterno y glorioso bendito sea tu poder bendito sea tu poder altísimo Dios ayúdanos alzamos nuestras manos a ti confiados en tu poder y suplicamos que nos ayude Señor alcanzar ese camino hacia la santidad poder creer en esa promesa de vida nueva poder alcanzar el cielo Señor tú que todo lo puedes ayúdanos poderoso y eterno Señor y bendícenos y en tu nombre santo Señor confiamos y esperamos ante tu nombre nos postramos y clamamos misericordia y perdón y guíanos y muéstranos el camino Señor Dios para descubrir la verdad esa promesa de nuestro Señor y no perderla por terco y por sordo glorioso y eterno Dios por siempre bendito y alabado seas gracias Señor gracias por tu infinito amor y muéstranos tú el camino Dios eterno y glorioso y colmanos de tu amor y bendícenos te pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén